Soy estudiante y necesito ingresar a la plataforma Wakurari. ¿Cómo lo hago? Lo vamos a hacer con los siguientes pasos. En primer lugar en wakurari.misiones.gov.ar vamos a hacer clic en el botón entorno wakurari. Es importante que todos los usuarios nos registremos haciendo clic en este botón. Una vez registrados en ciudadano misiones vamos a ingresar al entorno escribiendo nuestro número de Quill. Y nuestra contraseña. Una vez que ingresamos nuestro número de Quill y nuestra contraseña se validan nuestros datos y nos aparece la opción para ingresar a nuestra institución. Ingresamos con el rol de estudiante y lo primero que vamos a ver es el conjunto de materias que tenemos en nuestro curso. Seleccionamos en la materia que queremos ingresar y por defecto vamos a visualizar el contenido de todas las clases que subió esta profesora o profesor. En el sector de actividades vamos a visualizar todas las tareas o los trabajos prácticos que nos dejó el profesor o la profesora, maestro o maestra de esta materia en particular. Acá podemos ver nuestros nombres porque se nos asignó esta tarea o trabajo práctico. Podemos ver la cantidad de estudiantes. Esta particularidad existe acá porque se puede hacer trabajos prácticos en grupo o individual según lo sugiera el profesor. También podemos ver la fecha de inicio en el que sube la actividad y la fecha final, es decir, la fecha límite en la que podemos hacer la entrega de nuestro trabajo práctico. ¿Cómo hago para ingresar? Simplemente me dirijo al botón que tiene como ícono la imagen de un ojo y le hago clic. Podemos ver la consigna, la descripción y si he realizado alguna entrega o no. También podemos visualizar si la docente nos dejó algún archivo. Para ver el archivo simplemente hacemos clic en descargar. Si quiero realizar una entrega, ¿cómo lo puedo hacer? En el botón de color azul que dice nueva entrega, hacemos clic, ingresamos un texto si deseamos para el docente, dejo de manera adjunta el archivo del trabajo. Hacemos clic en agregar archivo, seleccionamos nuestro trabajo práctico que puede ser en cualquier formato. Podemos utilizar en formato Word, PDF, imágenes, videos y una vez seleccionado, damos clic en guardar. De esta manera podemos visualizar que se subió nuestro trabajo práctico, nos dice la fecha y el horario y si la actividad está o no corregida. También podemos ver si esta entrega fue en término o no. Bueno, esperamos que este tutorial les haya servido y los esperamos en el canal de YouTube Plataforma Bokurari. Gracias. 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 Gracias.